Hola, yo soy Paredes Carlos, trabajo en Río Turio, enfermero, hace 20 años. Y bueno, soy parte de la Comisión de Acesalud en Río Turio. ¿Qué recuerda de ayer? Y bueno, que nos atacaron a la entrada del 28 de noviembre, un grupo de muchachos que pertenecían a la UOCRA, que se identificaban con pecheras y con camperas y banderas de la UOCRA. Bueno, bajaron sin media palabra y empezaron a pegar a los que estábamos presentes ahí. No había un corte de luta total, sino que había un paso libre, que podían haberlo hecho tranquilamente. Como ingresaron, así podían salir, como toda la población también lo estaba haciendo. Y ellos solamente nos abancaron de que nosotros estuviéramos ahí, estuviéramos panfleteando, cantiqueando, repartiendo panfletos a los transuentes. Y bajaron y nos empezaron a pegar. José, usted sabe que en sus imágenes recorrieron todo el país y ya como vio a mucha gente, ¿no? Porque se vio el momento en que le pegaban palazos. ¿Recuerda algo? ¿Partió el conocimiento en ese momento? En un comienzo, yo lo que recuerdo es que, bueno, a varios compañeros le empezaron a pegar, corrían piedra de todas partes, o sea, del lado de la gente de UOCRA. Al compañero Luis también le empezaron a pegar. Bueno, yo me acerqué para el lado de ellos cuando siento un palo en la cabeza, donde me refalo y caigo al piso. Y ya, bueno, ahí se acercaron tres, cuatro a empezar a patearme, pateaba en la cara, en el ojo. Ahí es a donde yo pierdo el conocimiento. Después, bueno, por dicho de mi compañero, eran como cinco o seis que me seguían pegando, a pesar de que ya estaba en el piso sin conocimiento. Gracias.